¡Buenos días niños y niñas de Honduras! ¿Cómo están? Nosotros estamos muy bien. ¿Y hoy dónde iremos? Hoy saltarín, iremos al salón de los conjuntos con la profe Mary. Daremos un paseo muy lindo. ¿Qué? Pero si no me he bañado. ¿Cómo? ¡No! ¡Quieres bañarte! ¡Ve a bañarte rápido para que nos vayamos con la profe Mary! Niños, estén listos porque pronto llegaremos al salón de los conjuntos donde nos espera la profe Mary. ¡Sí! ¡Llegamos al salón de los conjuntos! ¡Viva! ¡Ahí está la profe Mary! Así es, niñas y niños. Estamos ya en el salón de los conjuntos. Saltarín y Miau ya andan jugando por ahí. Vengan, quiero mostrarles estos conjuntos que tenemos acá. Tenemos un conjunto de moldes de diferentes colores. ¡Qué bonito! También tenemos un conjunto de crayolas de diferentes colores. Acá tenemos un conjunto de flores. Y este es un conjunto de legos pequeños. Para jugar, para armar muy bonitos estos legos. Seguidamente tenemos acá un conjunto de legos de colores mucho más grande que los anteriores que les mostré. Y acá, ¿qué tenemos? Un conjunto de aros. ¡Sí! Aros de colores para jugar el hulaú. Seguimos, seguimos en el salón para ver qué más tenemos. Acá está un conjunto de portaglobos. También de muchos colores. ¿Y qué más tenemos en nuestro salón? También tenemos un conjunto de tapones de diferentes colores. ¿Y esto qué será? Ah, es un conjunto de qué? Vamos a ver qué hay acá. Es un conjunto de letras. Y también de números. Vamos a ver si podemos encontrar un número por acá. ¿Qué está? Así es. Este es un conjunto de letras y números. ¿Qué más tenemos en este salón? Ah, un conjunto de antifaz. Eso es. Voy a ponerme una. ¿Qué tal me queda? Nuestro conjunto de antifaz. ¡Qué bonito este salón! ¡Qué divertido para jugar! Seguiremos explorando en breve. Niñas, niños, ¿qué les parece el salón de los conjuntos? ¿Y a ustedes está tan aliviado? Muy bonito, profe. Excelente, profe. ¡Nos encantó mucho! ¡Qué le gustó el salón! Me encantaron. A mí me encantaron los hula hoop para jugar. Y también me encantaron los moldes. Porque con esos moldes se pueden hacer ricos pastelitos, profe. ¡Qué ricos! ¡Me encantaron los pastelitos! A mí también. ¿Qué le gusta el conjunto de moldes? ¿Qué más le gustó el salón? A mí me gusta el conjunto de antifazes. ¡Ah, el conjunto de antifaz! ¡Qué bonito! Yo me probé uno para ver cómo me quedaba. ¡Qué bonito! Muy bonito. Ahora que pudieron observar todo en este salón, que se llama el salón de los conjuntos, ¿qué será un conjunto? Yo pienso que un conjunto es un grupo de cosas. Muy bien. ¿Será cierto, Miao? ¿Será un grupo de cosas? Sí. Aquí en el salón es muy fácil distinguir que es un conjunto, profe. Porque las cosas están juntas. Entonces, un conjunto es un grupo de cosas que están juntas. Ajá, un conjunto, un grupo de cosas que están juntas. Como el grupo de aros que teníamos de colores, el grupo de tapones, el grupo de legos. Vimos el grupo de cariolas, el grupo de flores. Todos esos grupos, juntos, forman un conjunto. ¡Sí! Pero habrán otros conjuntos que no observamos acá. ¿Tenemos el? ¡Sí! Dígame, a ver. ¿Qué otro conjunto habrá? Por ejemplo, en el parque, ¿el grupo de árboles será un conjunto? ¡Sí! ¡Sí! Así es, también el grupo de árboles es un conjunto. ¡Rofen, Rofen! Dígame. ¿Un conjunto de casas será un conjunto? ¿Qué crees, Uñao? ¿Qué creen ustedes, niños y niñas en casa? ¿Un grupo de casas de una aldea, de una comunidad o de una ciudad formará un conjunto? ¿Qué opinan ustedes en casa? ¿Y ustedes, ustedes, vamos a ver, mi opinión? ¡Sí! ¡Sí! Un grupo de casas también es un conjunto. ¡Así es! Un grupo de casas también es un conjunto. ¡Rofen, Rofen! ¿Y un grupo de carros? También. Un grupo de carros de un barrio, de una colonia. También un grupo de carros forman un conjunto de carros de determinada colonia o de determinado barrio. ¡Sí! Entonces, podemos ver que hay diferentes tipos de conjuntos. Puede ser de árboles, puede ser de casa, pero también un grupo de niños en un salón de clases. Un grupo de niños de kinder, vamos a imaginarlo. En un salón de clases. ¿Creen ustedes que forman un conjunto? ¡Sí! ¡Claro que sí! Así como hay conjuntos de personas, pueden ser niños o personas adultas, también hay conjuntos de árboles, de plantas. ¿Y los animales en una selva, un grupo de animales en una selva, serán un conjunto? ¡Sí! También, ¿verdad? También forman conjuntos los grupos de animales, de personas o de cosas. ¡Rofen! ¡Rofen! Yo tengo muchos marbles. ¿Esos marbles también son un conjunto? ¡También los tienes en tu casa! ¡Sí! Entonces, ¿qué conjuntos podemos formar en nuestra casa? ¡Miau ya tiene un conjunto de marbles! ¿De qué otro material o de qué otros objetos podemos formar conjuntos? ¡Rofen! Yo tengo un grupo de manzanas en mi casa. ¡Ah! Un conjunto de frutas, manzanas, ¿tienes? Y si yo recojo piedras en mi casa y las guardo en una cajita, en una bolsa, tendré un conjunto de piedras. ¡Así es! ¡Sí! Tengo un conjunto de piedras para jugar. ¡Rofen! ¡Rofen! Yo tengo muchas naranjas en mi casa. ¿También hacen un conjunto? ¡Así es, Miau! ¡También las naranjas que tú tienes en tu casa forman un conjunto de naranjas! ¡Laranjas son frutas! ¡Entonces qué bonitos son los conjuntos, ¿verdad? ¡Mañana te voy a traer naranjas, profesor! ¡Ay, qué linda! ¡Yo te voy a traer manzanas, profesor! ¿Y vas a compartir con... con Sargarín? ¡Sí! ¡Ay, lo felicito porque a ustedes me gusta compartir! ¡Así debemos ser siempre! ¡Debemos tener este deseo de compartir! ¡Qué bonito es compartir! ¿Quieres que compartamos un juego más? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sartar un juego conjuntos! Aquí tenemos otros conjuntos. Vamos a observarlos. Este es un conjunto de Legos amarillos. Y este conjunto es un conjunto de pelotas de colores. ¡Qué bonito conjunto de pelotas! ¿Cuántas pelotas tengo en este conjunto? ¡Una, dos, tres, cuatro pelotas en este conjunto! Acá tengo un conjunto de trozos de madera. Pero hay algo raro acá. Hay un elemento que no pertenece a este conjunto. ¿Cuál será? ¡Así es! El Legos amarillo no pertenece a este conjunto. ¿A cuál conjunto pertenece? Al conjunto de Legos amarillos. Ya lo ubicamos en el lugar que pertenece. Ahora sí, tengo el conjunto de trozos de madera. ¿Cuál conjunto será más grande? ¿El de trozos de madera o cuál tiene más elementos? ¿El de trozos de madera o el conjunto de pelotas? Vamos a observar. Voy a contar las pelotas. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro pelotas. ¿Y cuántos trozos de madera hay acá? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Cuál tiene más elementos? ¿El que tiene cuatro o el que tiene seis? Bien, este tiene más elementos. Este conjunto de trozos de madera tiene más elementos que el conjunto de pelotas. Pero acá hay otro conjunto. Este conjunto no tiene nada. ¿Qué tipo de conjunto será? No tiene nada, nada, nada. ¡Ah! Es un conjunto vacío. Así es. No tiene nada este conjunto. Por lo tanto, es un conjunto vacío. Ahora, vamos a ir a resolver un juego de conjuntos que hay aquí en el salón. ¿Y saben cuál será nuestro premio? Cuando los niños y niñas vienen al salón y resuelven un juego de conjuntos que a continuación vamos a resolver, el premio es esta carita de Molli. Esta carita está feliz. ¿Y saben qué? Si resolvemos los siguientes conjuntos en la otra parte del salón, todos los niños y niñas de Honduras compartiremos esta carita. ¿Les gusta? Sí, a mí también. ¿Cuál es nuestro reto ahora en el salón? Resolver los siguientes conjuntos. Así es. ¿Y qué nos ganaremos? Nos ganaremos una carita de Molli feliz que compartiremos con todos los niños y niñas de Honduras. Recuerda que ayer te dije que tuvieses listo seis cuadrados, seis círculos y seis triángulos al igual que cordones de zapatos o tiras de tela. Yo tengo acá la niña. ¿Por qué? Porque ahorita tú en casa me ayudarás a resolver estos conjuntos. Siéntate en el piso de tu casa, ponte cómodo y yo te diré, te mostraré el conjunto que tendremos que resolver. ¡Vamos entonces! Entonces, acá tenemos dos conjuntos. Un conjunto de cuadrados y un conjunto de triángulos. En casa, resuelve conmigo entonces. Tendrás que formar con tus cordones o tiras de tela dos círculos. Y en un círculo haremos el conjunto de cuadrados y en el otro de triángulos. ¿Cuántos triángulos voy a colocar en uno de los círculos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y en los cuadrados, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hagamos primero el de cuadrados. Así es. Con tus cuadrados que tienes en casa y tu círculo ya hecho, vamos a hacer el conjunto de cuadrados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Aquí tengo mi conjunto de cuadrados. ¿Lo hiciste en casa? Yo sé que sí también lo estás haciendo en casa. Ahora, hagamos nuestro conjunto de triángulos. ¿Cuántos triángulos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco triángulos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tengo mi conjunto de triángulos y mi conjunto de cuadrados. ¿Cuál tiene más elementos? Vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y triángulos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Así es. El conjunto de cuadrados tiene más elementos que el conjunto de triángulos porque este tiene seis y este conjunto tiene cinco. ¿Lo habremos resuelto bien? ¿Si suena la campana? Sí, sonó la campana. Lo hicimos bien. Felicidades. Lo hiciste muy bien en casa. Sigamos entonces. Formaremos dos conjuntos más. Ya tienes listos tus círculos. Y si no, fórmalos en casa. Dos círculos con tus cordones o con tus tiras de tela. ¿Listos? Bueno, el primer conjunto lo vamos a armar con ¿cuántos círculos? Uno, dos, tres. Agarro tres círculos y formo mi primer conjunto. Uno, dos, tres. ¿Cuántos círculos tiene este conjunto? Tres círculos. Y el otro conjunto que nos toca armar es este. ¿Cuántos círculos tiene? Uno, dos, tres. En casita, usa tus círculos para que armes un conjunto. ¿De cuántos círculos? De tres círculos. ¿Ya lo armaste en casa? Yo sé que sí, que ya lo armaste. Ahora, ¿cómo son estos conjuntos? ¿Cuál es más grande? ¿Cuál tiene más elementos? Uno, dos, tres. Y este tiene uno, dos, tres. Ninguno tiene más elementos. ¿Cuántos son? Así es, son iguales. Estos conjuntos son iguales. Este tiene tres círculos y este otro conjunto tiene tres círculos. Lo habremos resuelto bien. ¿Se suena la campana? Así es. Sí, sonó la campana. Lo resolvimos. Bien, sigamos entonces. Ahora, nuestro siguiente conjunto. Voy a usar mi lanilla. Usa en casa tu cordón o la tira de tela que tienes. Y formemos el siguiente conjunto. Ya tengo acá mi círculo armado con lanilla. ¿Cuántos elementos tendrá este conjunto? Ah, no tiene nada. No, nada. Este conjunto está sin elementos. ¿Qué tipo de conjunto será? Así es. Hemos formado un conjunto vacío. Lo habremos hecho bien. Si suena la campana, sí será. Sí, sonó la campana. Vamos muy bien, sigamos. ¿Cuál será tu trabajo desde casa? Observa bien los conjuntos que te mostraré y ayúdeme a identificar qué elemento no pertenece al conjunto. Observemos el primer conjunto. Un libro, un reloj, un teléfono, un balón. Ahora miremos estos elementos. ¿El balón pertenece a este conjunto? Sí. Ahora, ¿el pastel pertenece a este conjunto? No. Entonces, vamos a encerrar, ¿verdad? El pastel. Ayúdame desde casa. Con el siguiente conjunto. Observa. Aquí tengo un conjunto de figuras. Un círculo, un triángulo, un cuadrado, un rectángulo. ¿Qué elemento de los que tengo acá no pertenece a este conjunto? ¿El triángulo pertenece? Sí, aquí está el triángulo. ¿El rectángulo pertenece? Sí, aquí tengo el rectángulo. ¿Y el rombo? ¿Pertenece a este conjunto de figuras? No. Así es. Gracias por tu ayuda desde casa. Voy a encerrar entonces el rombo. ¿Qué tenemos acá? Un conjunto de frutas. ¿Pero por qué hay un elemento encerrado? Tengo una banana, una fresa y una perra. ¡Ah! Ya la mazorca de maíz no pertenece al conjunto de frutas. Por eso está encerrado. ¿Y acá qué tengo? Acá tengo animales. Tengo un elefante, una jirafa, un cocodrilo. Son animales salvajes. ¿Pero por qué el perrito está encerrado? ¡Ah, ya! Porque el perrito no pertenece al grupo de animales salvajes. ¡Eso es! ¿Qué conjuntos tendremos que formar acá? Tengo frutas y figuras geométricas. Formemos el conjunto de frutas. Ayúdame desde casa. Vamos a iniciar formando el conjunto de sandías. Una, dos, tres, cuatro, cinco sandías. Mi primer conjunto de cinco sandías. Ahora, los mangos. Un mango. Dos, tres, cuatro mangos. Un conjunto de cuatro mangos. Ahora, mis manzanas. Uno, dos, tres. Tenemos un conjunto de tres manzanas. ¿Cuál tiene más elementos? ¿La sandía, los mangos, las manzanas o las bananas? ¡Así es! ¡Las sandías! Porque hay cinco sandías. Aquí solo tenemos cuatro mangos, aquí tres manzanas y dos bananas. ¿Y cuál es el conjunto que tiene menos elementos? ¡Observa! ¡Eso es! Las bananas. Solo tenemos dos bananas. Es el conjunto con menos elementos. ¡Hemos terminado nuestros conjuntos! Si suena la campana, resolvimos cada uno de los conjuntos que estaban en el salón y tenemos un premio. ¿Sonará la campana? ¡Sí, sonó! ¡Sonó la campana! Tenemos como premio todos los niños, niñas, esta hermosa carita de emoji. ¡Feliz te la has ganado! ¡Y es para compartirlas con todos los niños y niñas de Honduras! ¡Felicidades! Espero que hayas disfrutado el salón de los conjuntos. Quiero que en casa, como tarea, hagas tres conjuntos utilizando frutas. Estas frutas puedes dibujarlas y luego colorearlas. Y también quiero que hagas un conjunto vacío. Mañana tendremos un paseo imaginario en el que quiero que tú participes. Así que, ten listas 10 mables. Si no tienes mables, consigue 10 piedras, 10 tapones o 10 palillas. Cualquiera de ese material te va a servir. Y mañana no te pierdas este interesante juego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!